Jesús Cuellar y Abner Mares pelean este sábado por el título de las 126 libras de la ANB en poder del argentino. Cuellar es un zurdo, es muy fuerte, es más fuerte, tiene mayor altura, tiene mejor alcance y también duplica a Abner Mares en el porcentaje de peleas ganadas por knockout. Por su parte Mares tiene más experiencia y es más astuto, pero no tiene ni la velocidad de Cuellar y también padece en su defensa. Es decir, su defensa no bloquea bien y él es muy fácil de perforar. Esta pelea, ustedes recordarán, había sido suspendida hace seis meses en Nueva York por problemas médicos de Mares. Esto agrega incógnitas al posible rendimiento por ocio acumulado en los dos pugilistas. Pero también está el misterio sobre el problema de Mares, porque hasta hoy no se sabe cuál fue la razón de aquella suspensión. Para los dos, ganar o perder será determinante en su futuro. Cuellar, que defiende su título por séptima vez, tiene una sola derrota en su carrera y ella fue en el 2011. Por lo cual, evidentemente, si él vence, va a pasar al siguiente nivel. ¿Qué podemos esperar? Mares no ha lucido bien desde que noqueó a Daniel Ponce de León en mayo del 2013. Y hay que recordar sus derrotas, derrotas notorias como ante Johnny González y Leo Santa Cruz. Él está obligado a ganar para mantener viva su carrera. Vean ustedes qué importante. Será una pelea muy entretenida, habrá mucho intercambio, mucha presión, aunque será muy enredada por las guardias cruzadas. Mares promedió 650 golpes y Cuellar más de 700 por pelea. Es decir, será una batalla muy explosiva. La fortaleza pegada y mejor velocidad de Cuellar le deben dar la victoria. Creo que por knockout y después del sexto asalto. Una pelea para disfrutar sin duda alguna. Luego comentaremos aquí mismo. Gracias como siempre. Hasta la próxima.